Tenía que grabar esta parte Es muy buena tío, es muy buena Es muy buena Hostia, se ralentiza No, 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 no Corre, 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 corre No, 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 no No, 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 no No Hostia, que lento va esto No ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué mal! ¡Joder, que va muy lento esto! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡No! ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No!